Mmm, eh, oh yeah, no, 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 no Mmm, baby, oh, oh Dime tú que ves, tras esa pared, que te tiene tan entretenida, hey Dime tú que sientes por aquel hombre, que no puedes sentir, tú por mí Yo también te quiero, como él te adora, te necesita, lo sé, mujer Yo también te quiero, como él te adora, también te necesito, brisquimitas, bebé Que tengo yo, que nadie se preocupa, por si tengo un corazón o no Baby, don't never own you run for me Baby, don't never own you run for me If you go, I will die Las relaciones de dos en mi entorno crecen como flores regadas Día a día Mientras yo aquí pensando en ti, tú estás ahí viviendo feliz Y ya no puedo soportar, eh, eh I will keep inside my heart Because I need to give you my love My lover I will keep inside my heart Because I would like to be with you together And never let you go Que te escucho Que nadie se preocupa Por si tengo un corazón o no No, 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 no Baby, don't never own you run for me Baby, don't never own you run for me If you go, I could die Y yo, I will never let you down Agua' que piensa' en Míja En Míja Que te escucho Que nadie se preocupa Por si tengo un corazón No, no Baby, don't ever run for me Baby, don't ever run for me Y que guapo ya, yo Que nadie se preocupa Por si tengo un corazón o no Baby, don't ever run for me Don't ever run for me Don't ever run for me If you go, I gotta yo Quienes se molcha, sano, aunque trovo lo With my head Yo, yo Yo, perani My nigga DJ Nena What's up nigga?